Solo tengo una pregunta. Cuando consiga su casita en Nantaka, imagino que se quitará ese elegante uniforme de las S. Es... ¿verdad? Lo que pensaba. Y no puedo tolerarlo. ¿Tú qué dices, Utivich? ¿Tú puedes? De ningún modo, señor. Mire, si fuera por mí, llevaría el puto uniforme el resto de su vida en la Mecudios. Pero no es práctico. En algún momento tendrá que quitárselo. Por eso... le daré algo que no podrá quitarse. ¿Sabes? ¡Gracias! ¡Gracias! Siempre será la clase dominada precisamente por su analfabetismo y su incultura. Y así nos va a los que no nos conformamos con tan poco, a los que aspiramos a un poco más de profundidad, un poquito más hombre, un poquito más, un poquito más.